Antiguamente se decía que un niño gordo era un niño sano, que estaba bien alimentado. Hoy se sabe que la obesidad trae una cantidad enorme de problemas de salud. Y en los últimos 30 años, la obesidad infantil se ha cuadriplicado. Y en los adultos, se ha casi triplicado. Hoy día, la obesidad es causa de enfermedad y de muerte. Cuando el peso es excesivo, la dieta y los ejercicios, obviamente no bastan. Y entonces es ahí donde entra a tallar la cirugía bariátrica. Que cuando hay un peso muy grande, puede llegar a reducirse hasta el 70%. Pero tampoco es magia. Esto requiere un tratamiento previo y también un tratamiento posterior y un régimen para conservar los efectos de la cirugía. Vamos a descubrir todo en el siguiente reportaje. Kelly Osbourne, la hija del rockero Ozzy Osbourne, durante un tiempo acaparaba titulares porque su físico pudo alguna vez más que su talento. En una entrevista, alguna vez confesó que fue en 2003 cuando un ejecutivo del mundo del entretenimiento le dijo que no triunfaría en el medio a menos que bajara de peso. Esto daría pie a que ella intentara muchas formas de poder luchar contra esto. Fue así como en los últimos años. Kelly se habría sometido a varias intervenciones y fue en 2020 que pasó por una cirugía bariátrica. Desde entonces, el cambio la ha ayudado física y emocionalmente. La obesidad es un problema de salud muy frecuente a nivel mundial. Cada vez más personas tienen patologías asociadas a esta enfermedad. La obesidad se puede ver a simple vista. Sin embargo, se define en una consulta médica. Nos apoyamos en una tabla, que es el IMC, que relaciona el peso y la talla. Según el exceso de peso que tengas sobre tu talla, podemos definir en qué grado de obesidad estás y con ello planificar tu producimiento bariátrico adecuado. La obesidad es considerada por la Organización Mundial de la Salud una pandemia a nivel mundial. El estilo de vida poco saludable y la falta de actividad física ha hecho que esta condición incremente. El Perú es el tercer país con altos índices de sobrepeso en Latinoamérica. Siete de cada diez personas sufren de obesidad. Uno de los procedimientos bariátricos más empleados a nivel mundial es la manga gástrica. Por otro lado, tenemos el bypass gástrico, que es para pacientes que tienen un exceso de peso más de 50 kilos aproximadamente. Revisando cifras globales, son mil millones de personas las que viven enfrascadas en la obesidad. Una cifra que se ha duplicado entre los adultos y cuadruplicado entre los jóvenes de 5 a 19 años desde 1990. Según un estudio de este año publicado en The Lancet, para estas personas existe una alternativa. El doctor Mariano Arredondo, cirujano digestivo y de la obesidad, nos explica qué es la manga gástrica. La manga gástrica consiste en hacer una reducción permanente del estómago. Convertimos el estómago a un tubito de unos 150 a 200 centímetros cúbicos y en adelante el paciente va a comer porciones pequeñas. Esto asociado que eliminamos la hormona agredida del hambre y el paciente lleno va a tener desorden en su alimentación. No todos los pacientes se califican por una manga gástrica. Por ello es recomendable que el paciente acuda a su médico especialista, quien va a definir en qué grado de obesidad esté y con ello planificará su procedimiento bariátrico adecuado. El tiempo de la intervención es relativamente corto y el paciente puede retomar sus actividades a los cuatro días de la cirugía, siempre bajo las indicaciones de su médico. El día de la cirugía, este procedimiento dura aproximadamente 30 a 40 minutos. La cirugía laparoscópica, el paciente queda hospitalizado con nosotros 24 horas, con visitas médicas, acompañado de nuestro equipo multidisciplinario, se va de alta al día siguiente con indicaciones y medicinas y con primer control a la semana. Cada una de las especialidades que involucra esta cirugía cumplen un rol muy importante, ya que la preparación antes de la misma y el monitoreo después de ella van a garantizar que todo sea favorable. Recuerden que los pacientes semanas antes de la operación deben pasar los exámenes preoperatorios completos, con la finalidad de que lleguen en buenas condiciones para su cirugía. Cabe resaltar la importancia del apoyo psicológico para concientizar al paciente que este será un largo proceso de cambio. El equipo multidisciplinario que ofrecemos es nutrición, psicología, gastroenterología, endocrinología. Los cuidados que tenemos que tener después de realizarnos esta cirugía es cumplir la dieta preoperatoria, la suplementación, cumplir las indicaciones médicas y estar en constante comunicación con nosotros. La manga gástrica puede reducir en un 80% el exceso de peso y remitir de manera considerable enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, dolores ocioarticulares y otros más dependiendo de cada caso. La manga gástrica hoy en día es una cirugía muy segura, sin embargo tiene que estar a cargo de un médico especialista.